En una aldea lúrica no solemos reunir Los viernes por la tarde para divertirnos sin fin Acnova que nos dio con sus misterios por descubrir La risa no falta, somos amigos hasta el fin Jugamos en rogues y también fieles Dancing crawlers y walkers, todo cabe aquí Nos juntamos en la aldea, nuestra aldea lúrica La noche se alarga disfrutando sin parar La casa nos meta quien ha sido el traidor Nos acusamos pero al final todo es amor La aldea lúrica es nuestro rincón de avista, diversión Los viernes por la tarde, la felicidad comenzó Jugamos en rogues y también fieles Dancing crawlers y walkers, todo cabe aquí Nos juntamos en la aldea, nuestra aldea lúrica La noche se alarga disfrutando sin parar Oh, con un case trabajador, no te has contado los puntos Pásame tus cartas, lanza al lado crítico Sube ese trap, investiga la tecnología para ganar Dame los morados, la rueda de la suerte No podrá gritar que tú seas el ganador Sube ese trap, investiga la tecnología para ganar Dame los morados, tu alma de la suerte no podrá evitar Que tú seas el ganador Jugamos en rogues y también fieles Dancing crawlers y walkers, todo cabe aquí Nos juntamos en la aldea, nuestra aldea lúrica La noche se alarga disfrutando sin parar La noche se alarga disfrutando sin parar Jugamos en rogues y también fieles Dancing crawlers y walkers, todo cabe aquí Nos juntamos en la aldea, nuestra aldea lúrica La noche se alarga disfrutando sin parar